Se desarrolló la Asamblea General de Militantes de Centro Democrático del Cantón Roja con la presencia del compañero Jairo Montaño, que es el presidente provincial. Y como estaba planificado, porque fue público, la noticia de que íbamos a reestructurar la directiva cantonal de Centro Democrático. Y el día de ayer se llevó a cabo, y en realidad por unanimidad, se resolvió de que la dirección cantonal de Centro Democrático la asuma mi persona, y en este caso yo estoy oficialmente desde el día de ayer como director cantonal de Centro Democrático, en compañía de la compañera subdirectora, que es la compañera Jimena Silva, el compañero secretario, el compañero Guarnizo, y todo el directorio que nos ayudará en este duro trabajo político, porque tenemos que desarrollar todo el tema de las elecciones cantonales, provinciales que tenemos que apoyar, pues sí, nuestra intención es que salgamos victoriosos, porque estamos trabajando para ello, y en este caso, como Centro Democrático, también nosotros pertenecemos ya a una alianza que no se hace oficial, pero que ya se ha conversado con el Partido Justicia Social, lista 11, y el Partido Socialista, lista 17, que unidos, Centro Democrático, justicia social, y el Partido Socialista forman la alianza llamada Loja para Todos, que está impulsando entre otros candidatos, la del compañero Jorge Bailón, a la alcaldía de Tanto Loja, y que el día de ayer, por si existía alguna duda, se ratificó la asamblea de que existe el apoyo total y general, al compañero precandidato Jorge Bailón. ¿Cuáles serán las actividades específicas que va a cumplir en la dirección cantonal? Bueno, buscar la unidad, yo creo que ese es el primer trabajo que nosotros tenemos, por algún roce que se pudo haber dado por ahí con algunos compañeros que por alguna razón personal tuvieron una posición bastante complicada, y segundo, trabajar fortaleciendo la estructura del Centro Democrático para que el apoyo que reciban los candidatos, en este caso de la alianza cantonal y provincial, sea efectiva y ayude para que en realidad se pueda cumplir con el objetivo político. Yo soy un militante de Centro Democrático, al igual que la mayoría de compañeros, y estamos ahí desde las bases, pues y ahora desde la dirección cantonal, apoyando para robustez. Hay conversaciones con algunos movimientos ya, algunas otras agrupaciones, aparte de las dos que ya están confirmadas casi. Bueno, usted sabe que en esta época, pere inscripción de candidatura, siempre hay conversaciones con colectivos, con grupos de personas, con otros movimientos y partidos, pero en realidad lo que existe ya ha avanzado, porque hemos conversado con el señor Jorge Bailón, que es el coordinador cantonal de esta alianza, es de que va con Justicia Social, Partido Socialista, y por supuesto el partido que desde el inicio ha estado apoyando la precandidatura del ingeniero Jorge Bailón es Centro Democrático.